El Gobierno de Castilla-La Mancha llevará a cabo más de 200 acciones inversoras en 75 centros de mayores y de personas con discapacidad en materia de infraestructuras, con un presupuesto de 30 millones de euros el próximo año 2021. Así lo ha indicado en Alcazar de San Juan el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Págen. El objetivo de esta actuación es el desarrollo del nuevo modelo de cuidados de larga duración adaptado a los cambios demográficos, poblacionales, digitales, de accesibilidad y eficiencia energética para dar respuesta a las necesidades actuales y futuras de la población, teniendo en cuenta el impacto de la COVID-19. El presupuesto de la Junta del año que viene, sin ir más lejos, representará 200 inversiones en materia de infraestructura social. Además de toda la inversión en hospitales, en centros de salud, esta que estábamos hablando, Rosa, solo en el área de bienestar social vamos a gestionar 200 inversiones el año 2021. Muchas serán nuevas, otras serán ampliaciones y otras serán obras de reforma. Pero estamos hablando de mucho, de mucho dinero. Y esto es algo que simple y llanamente pone de manifiesto, retrata a cada cual, pone de manifiesto lo que queremos hacer. Además de discursos y además de retórica, finalmente lo que queremos es que quede muy claro que la gente si paga impuestos es para esto. En el Museo Casa del Hidalgo, donde ha tenido lugar la entrega de reconocimientos, García Page ha anunciado una ampliación importante en el Hospital La Mancha Centro, que será presentada por la Administración Regional para recibir financiación de los fondos europeos. En este contexto ha recordado los duros momentos que se vivieron en Alcázar de San Juan y en el Hospital Mancha Centro de la localidad, en la primera ola de la pandemia. Así ha aprovechado para agradecer a todo el personal sanitario su esfuerzo y del mismo modo se ha referido a los galardonados por su labor solidaria y diaria con los que más lo necesitan. Además aquí se ha respondido. Hemos pasado por momentos difíciles en el hospital. Por cierto, ya te digo que la obra de ampliación, de reforma, de una ampliación importante que va a tener el Hospital de Alcázar la vamos a presentar a los fondos europeos. Tenemos expectativa de que nos la financien, de manera que yo creo que en los próximos años vamos a dar aquí un buen golpe de mejora en el hospital, el que se merece, el que teníamos pensado, pero para el que vamos a buscar incluso fondos. Y además, en cuanto pase la pandemia, en el mes de junio espero, en cuanto podamos certificar que estamos en otro escenario, aunque siga habiendo algo de problema, vamos a abrir un programa en sanidad desde la Consejería de Sanidad de reflexión para empezar a dar salida a todas las demandas que hay en centros, en áreas de salud, centros de salud, hospitales. El jefe del Ejecutivo Regional ha avanzado que de cara al año 2025, cuando estén finalizadas las obras de hospitales y centros de salud, con los incrementos de servicios y demandas que ello conlleva, se podrá atender una amplia gama de servicios porque su criterio es expandirse y mejorar. Cuando en el año 2025, que es una iniciativa en Sanidad, Sanidad 2025, cuando en el 2025 hayamos acabado todas las obras de los hospitales y todas las obras de centros de salud, tengamos también listos todos los incrementos, no ya de ladrillo, sino de servicios, demandas que tenemos en muchos sitios, en Tomelloso, sin ir más lejos, en otros… Bueno, yo creo que vamos a poder atender una amplia gama de servicios porque nuestro criterio es expandirnos, ir mejorando. Y creo que es bueno que lo digamos, evidentemente, con tranquilidad, sabiendo que todo hay que dosificarlo, que además el uno va delante del dos y que no podemos confundir las mejoras de infraestructura, que nos las van a financiar, con la falta de personal. Junto a la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez Navarro, el presidente ha entregado los 12 reconocimientos a la iniciativa social que han recaído los colectivos profesionales que han desempeñado y continúan haciéndolo un papel fundamental en la atención a las personas mayores, como son los profesionales de todas las categorías en las 343 residencias de mayores de la región y los más de 5.500 profesionales del servicio de ayuda a domicilio que han continuado con su labor de atención en el hogar, a pesar de las dificultades durante estos meses, así como agrupaciones de voluntarios y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Gracias. Gracias.